1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 ¿Qué se dio, ah, cabrón? Mueras, hijo de puta Venga Descarga la guardia Eh, perece, perece No me digas qué hacer a mí, cabrón Ni tenés el micrófono prendido Jue puña, vida Venga pa' arriba, peje Tengo que enseñarle a ese muchacho Cómo se juega aquí, papá